La semana pasada hemos tenido presencia en uno de los congresos de marketing turístico nacionales. Nos invitó la organización de Travel Update como región Jaucanigás. Así que estuvimos exponiendo y desarrollando todo lo que es el destino de ecoturismo de Jaucanigás. Recibimos la información de que la región Jaucanigás está como posible destino turístico como maravilla de Argentina, no del mundo. Eso cabe aclarar. Son las siete maravillas de Argentina. Así que está postulado Jaucanigás. El que quiera entrar y votar por nuestra región lo puede hacer entrando a 7mar.com.ar y dándole clic a la región Jaucanigás. Así que es una muy linda noticia para nosotros que venimos trabajando con el sector privado y con la comunidad misma en el desarrollo del destino. Otra muy buena noticia fue que también la región Jaucanigás va a formar parte del Master Plan del Ministerio de Turismo de la Nación en lo que corresponde con el corredor ecoturístico del litoral. Así que estamos ya teniendo fuertes conversaciones con el Ministerio para armar un plan de inversión dentro de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!